bienvenidos al canal sagrada manifestación de dios en 10 minutos san cipriano enviará una gran cantidad de dinero fuiste elegido para ser muy rico este mes confía bienvenido a esta poderosa oración de san cipriano donde en sólo 10 minutos serás agraciado con una gran cantidad de dinero hoy has sido elegido para recibir una bendición de riqueza y abundancia que transformará tu vida prepárate para abrir los caminos de la prosperidad pues este mes será extraordinario para ti confía y cree en el poder místico de san cipriano que está aquí para guiarte hacia la fortuna y la felicidad esta oración es una invitación divina para conectarse con las fuerzas espirituales que gobiernan la abundancia universal estás a punto de entrar en un espacio sagrado donde los deseos más profundos de prosperidad son escuchados y atendidos deja que la energía sagrada de san cipriano penetre en tu vida eliminando obstáculos financieros y llenando tu camino de luz dorada y riqueza prepárate para una transformación celestial pues san cipriano está enviando un río de bendiciones financieras en tu dirección siente la presencia divina a tu alrededor elevando tu vibración y alineándote con la abundancia que es tu derecho divino suscríbete al canal activa las notificaciones y comparte este vídeo con tus amigos y familiares si crees en el poder milagroso de san cipriano considera dejar tu fe en los comentarios yo soy un imán para la riqueza y la prosperidad y hoy recibo la gran bendición de san cipriano amén este es el momento de abrir tu corazón y tu mente a las infinitas posibilidades que el universo tiene para ofrecer o poderoso san cipriano gran maestro de la magia y de la riqueza divina te invoco en este momento sagrado con tu luz resplandeciente ilumina mi camino y guía mis pasos hacia la abundancia que el universo me reserva tú eres el guardián de las riquezas celestiales y hoy abro mi corazón para recibir tus bendiciones financieras san cipriano tú que eres el protector de los necesitados y el dador de prosperidad mírame con compasión y misericordia envía tu poder místico sobre mi vida eliminando todas las barreras que impiden en el flujo de dinero y riqueza en este momento te entrego todas mis preocupaciones financieras sabiendo que tu fuerza divina es capaz de transformar cualquier situación me rindo a tu poder y a tu sabiduría san cipriano y te pido que me conduzcas por el camino de la prosperidad con tu ayuda celestial sé que en 10 minutos recibiré una gran cantidad de dinero suficiente para satisfacer todas mis necesidades y realizar mis sueños siento tu presencia a mi lado llenando mi ser de confianza y esperanza san cipriano maestro de los secretos ocultos te ruego que abras los caminos financieros en mi vida con tu magia rompe las cadenas que me atan a la escasez y la limitación que tu fuerza irresistible deshaga todos los bloqueos que me impiden alcanzar la riqueza y la libertad financiera que deseo oh san cipriano envía tus legiones de ángeles para protegerme y guiarme en el camino de la prosperidad que ellos alejen de mí todas las energías negativas e influencias que puedan obstaculizar mi camino hacia la abundancia acepto la ayuda divina de tus mensajeros celestiales que trabajan incansablemente para traer bendiciones financieras a mi vida con tu intercesión divina san cipriano me elevo a un estado de plenitud y realización financiera que el dinero fluya hacia mí como un río abundante trayendo consigo todas las cosas buenas que el universo tiene para ofrecer soy digno y merecedor de toda la riqueza que está por venir y agradezco por tu infinita generosidad y protección gratitud san cipriano por escuchar mis plegarias y atender a mi llamado confío plenamente en tu poder y en tu voluntad de ayudarme a alcanzar la riqueza y la prosperidad que tanto deseo sé que fui elegido por ti para recibir estas bendiciones y esto me llena de alegría y gratitud con el corazón lleno de fe y esperanza acepto los regalos que me envías san cipriano sé que en 10 minutos veré la manifestación de tu generosidad en mi vida y estaré preparado para recibir con los brazos abiertos todas las riquezas que están destinadas para mí mi confianza en ti es inquebrantable y sé que no me decepcionarás san cipriano guardián de los tesoros celestiales estoy listo para recibir las riquezas que has preparado para mí que tu poder sagrado traiga a mi vida oportunidades inesperadas de prosperidad y éxito financiero estoy agradecido por tu generosidad y por todas las puertas que abrirás para mí con la fuerza de tu magia san cipriano sé que el dinero llegará a mí de forma rápida y milagrosa estoy abierto para recibir todas las bendiciones financieras que el universo me reserva que tu luz divina continúe iluminando mi camino trayéndome sabiduría y discernimiento para administrar mis riquezas con responsabilidad en este momento decreto que soy un imán para la riqueza y la prosperidad mi vida está en perfecta armonía con el flujo abundante del universo san cipriano agradezco por tu guía y por tu infinita bondad que la fortuna y el éxito sean mis compañeros constantes ahora y siempre oh san cipriano poderoso protector envuélveme con tu manto de seguridad y protección que ninguna fuerza maligna o envidia tenga poder sobre mí o sobre las riquezas que recibo confío en tu poder para alejar todo mal y para mantener mi vida y mi fortuna seguras te pido que tus ángeles guerreros estén siempre a mi lado defendiéndome de toda negatividad y peligro que formen un escudo infranqueable a mi alrededor asegurando que mi prosperidad continúe creciendo de manera estable y segura con tu ayuda san cipriano soy invencible ante cualquier desafío san cipriano agradezco por tu constante protección y por tu presencia en mi vida con tu bendición soy capaz de enfrentar cualquier obstáculo y de vivir en plena abundancia y seguridad que tu luz continúe guiándome hoy y siempre en mi camino de prosperidad con el corazón lleno de gratitud y fe miro hacia el futuro con esperanza y optimismo sé que con la ayuda de san cipriano mi vida estará llena de riquezas y logros estoy preparado para abrazar todas las oportunidades de crecimiento y éxito que el universo tiene para mí san cipriano agradezco por tu guía y por todas las bendiciones que ya he recibido y que aún están por venir con tu apoyo sé que seré capaz de realizar todos mis sueños y de vivir una vida de abundancia y felicidad estoy abierto y receptivo a todas las cosas buenas que el futuro me reserva agradezco san cipriano por tu presencia constante en mi vida por tu protección y por tus bendiciones infinitas que tu luz continúe guiándome y protegiéndome ahora y siempre mientras camino con confianza hacia la riqueza y la prosperidad que me espera que la luz de san cipriano continúe iluminando mi camino guiándome hacia la prosperidad y la realización estoy agradecido por su presencia en mi vida y por todas las riquezas que me has concedido que así sea decretado es sellado está amén respira profundamente abre los ojos y agradece a dios por este momento sagrado no olvides dejar en los comentarios yo soy un imán para la riqueza y la prosperidad y hoy recibo la gran bendición de san cipriano amén su ayuda es muy importante comparte este vídeo con tus amigos y familiares y no olvides suscríbete deja tu like y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos vídeos y ayuda a que nuestra oración llegue a más personas gracias por acompañar nuestra oración que dios te bendiga